¿Dónde pongo lo hallado? En la Biblia en el día que al fin te he encontrado ¿Qué le digo a la muerte tantas veces llamada a mi lado Que al cabo se ha vuelto mi hermana? ¿Qué le digo a la gloria vacía de estar solo Haciéndome triste, haciéndome el lobo? ¿Qué le digo a los perros que se iban conmigo En noches perdidas de estar sin amigos? ¿Qué le digo a la luna que creí compañera De noches y noches sin ser verdadera? ¿Qué hago ahora contigo? Las palomas que van a dormir a los parques Ya no hablan conmigo ¿Qué hago ahora contigo? Ahora que eres la luna, los perros, las noches, todos los amigos